Después del trabajo, cómo potenciar el tiempo que compartimos con nuestros hijos, reflexionamos con la licenciada Analia Zagame. Micaela nos muestra la belleza y las propiedades del aroma. Una receta fácil y nutritiva, la música de Santiago Ríos y aprendemos a decorar un maletín vintage con Rosana Vázquez. La actualidad con Goyo Magiar y Emanuel nos cuenta cómo logró Holanda erradicar los perros de la calle. Mucho y muy bueno para vos y los tuyos. Te esperamos. Cada día con la conducción de Lidia. Este sábado a las 6 de la tarde por Canal 8.